Vamos a disfrutar el tema que se llama La Gaita de Pablito Escalona Vamos a bailar La Gaita de Pablito Escalona Que retume bonito aquí en las calles de Chonaca Vamos a bailar Oye que el sabor sabrosa Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar La Gaita de Pablito Escalona Para el Sony y el Kova Para mi hermosa Cachorrita Vamos a bailar La Gaita de Pablito Escalona Toda la banda de la zona centro de corazón Banda Pacheca de corazón Y que el amor Para el famoso Lobo en mi canal El Pacha Y su gran amor adriana Borros del Alto Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Y que el, que No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir El cantor de los favoritos Siempre te vamos a seguir Mi canal famoso Demony y su gran amor, amor, amor La hermosa Michelle, pa'l pequeño Lía Para el Breaker y la bebecita Romina Siempre contigo de corazón El fantástico su amigo Cristia Es Otra Cosa Vamos a bailar para Joppa Salaspe Para su hermosa Wendy Esta noche en todos los primos de la Magoña Los pintos ahí en la Magoña Para el Bola y el famoso Breaker y la hermosa Lupita ¡Eh! ¡Pancita se ve! ¡Caso! ¡Ajá! Para el Timoncito y Scrappy Y su blauqueña Mónica ¡Ajá! La pequeña Moni Para la hermosa Brittany La chiquita Marci para mi canal El famoso pinche Bola Y el pequeño Gabrielito Para la pinche Chato ¡El famoso pinche Chato! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a bailar para Joppa Salaspe Todos los lindos de Chonaca Siempre contigo de corazón Mi canal Pancito se ve Para el sonido famoso y fieles del sabor Arturo, Marco Azurdo Y el famoso José y Breaker Echa para Romón Sin la flaquito 82 Para el panes y su gran amor griché Para el frío, fresas y barris Para su gran amor Amor, 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 amor Vergoza, Morena, Arturo y el sabor Para el famoso Kevin, mi nianita Para Gigi Estrellita Andy Lupita Chandelo Once ojitos bonitos para Chin y Adri Todos los que faltaron siempre contigo ¡Ajá! 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 ¡Vamos a bailar! Que chévere Que chévere Para los chapacos, badilares Para el chanto y el lobo Para el babadito, el pacho y el iban Para Ablando y Alfredo Leo Tres cumbiosos de corazón Cucucucumido Como dicen Para la pepó natit Para Rox Marie, la hermosa cachorra Caricieras de puro corazón Todos mis perros del mar Sabor ¡Qué preciosa! 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 ¡Qué preciosa!